Lavarse las manos, lavarse la cara, bañarse, cocinar. Y son cerca de 40 litros por día. No tenemos conciencia y ustedes saben que tenemos que cuidar el agua. No tenemos que desperdiciarla, tenemos que ir con conciencia para no desperdiciar el agua. El higienizarse es un privilegio que no todos podemos tener y las familias no tienen una instalación para lavarse las manos ni jabón que también es esencial. También lo que dijimos que en un parto es necesario tener las cosas necesarias de higiene y lavarse las manos porque puede ser un problema de vida o muerte. El año que viene cumplimos 50 años en que nuestros educadores van a las escuelas a dar charlas sobre la importancia del agua potable. OCE también ha hecho un gran esfuerzo en dar agua potable a escuelas rurales. Todos los microbios que están pegaditos a cada dedo, después seguimos restregando. Si nos cuidamos a nosotros, cuidamos a los demás. ¡Suscríbete al canal!